Vortus Mira, a tu puta madre es una gorda Es lo que te puedo decir No sé, es muy largo eso y palabras que no entiendo No te preocupes Ahorita llegamos el chat de franceses ¿Ves? Contra Francia también, cierto A los franceses nos los cargamos, eso sí Yo no soy racista, porque el racismo es un crimen Y el crimen es para... Me salen todo memes racistas Memes clasistas Memes gordófobos En Instagram, todo Todo, solo eso Es decir, en estudiantes serían culos, tetas A día de hoy solamente memes Pero duros, muchos muy duros Hubo uno que me hizo mucha gracia Es un meme, claro es estadounidense por aquí En España no cuadrarían Esas cifras exactamente Pero era algo como, cuando te das cuenta De que existe una solución Para acabar con el 70% del crimen Y el 17% de la... De la sobrepoblación de tu país Y fue como... ¡Ah! Hijos de puta Tu amigo el que toca el chelo En un lobby más en directo Me suda la polla Me suda la polla Se habrá metido un chelo entero por el culo Y estará tocando las cuerdas con... No, la verdad es que me la suda No, no lo sé, no le sigo No sé ni si streamea ya o no streamea O qué pasa Oye, ¿podemos divertirnos volando por aquí? No, porque esto tiene una hitbox más grande que... Ok Reportado, cállate, payaso Gilipollas, tontos de los cojones Mongolo Hostia, hablando de... Hablando de retrasados y mongolos Deberéis mirar mi último tweet No lo voy a decir, pero deberéis mirar mi último tweet Qué rabia me ha entrado cuando me lo han pasado por privado Me lo han pasado por privado y me han dicho Bro, esto no es normal Esto no es normal Un tío que cobra 300 euros diciéndole a la gente Ponte a trabajar, factura algo Y es como, pero... ¿Qué hablas de facturar, bro? ¿Qué hablas de facturar, bro? ¿Qué hablas de facturar, bro? ¿Qué ganas al mes? Con lo que ganas al mes No me he dado ni para comprarme el procesador Que me quiero comprar... Que me voy a comprar mañana Cállate, puto friki Facturar, ni que fuera Shakira Que gana 300 euros al mes Que gana 300 euros al mes Ese puto es un normal Ebro, tranquilo, bro A que te puto... Apuñalo ¿Por qué nadie le rompe la boca, ese imbécil? Mira que en su momento le hacía bullying todo tweets Y yo no sabía por qué era Es más, me daba pena Me daba pena En su momento todo tweets le metía mierda Pero a mí me daba pena porque yo no sabía nada de él Todo lo que sabía, todo lo que conocía de él Era que todo el mundo le metía mierda Y yo de gran plan, no sé por qué, tío Claro, no sabía lo que había hecho Pero como haya sido como está siendo ahora toda la vida Solo digo una cosa Merecidísimo Merecidísimo A veces, chicos Como bien dicen mucho en las publicaciones de Instagram Que tanto me gustan A veces hay que hacer un bring back De una cosa que empieza por... No, es broma, chicos Eso es muy feo Excepto para quien se lo merece Hay quien se lo merece Que sí... Debería espabilar Solo lo justo para que espabile Una vez espabile ya que se pueda calmar Pero... Me recordó a un conocido que sentía rico Por tener un BMW Que compró a 10 años y llorando Porque gastaba mucho gas Yo es que no lo entiendo, tío Hay mucha gente que tiene una manía De tratar sentirse como no es Me pasa, me pasa mucho con una persona que conozco Que literalmente esta persona Cobra mil y pico euros Y se gasta todo su puto dinero en chorradas todos los meses Todo Literalmente el día 10 no tiene ni un euro El día 10 del mes no tiene ni un puto euro Nada Pero... Todo el mundo cree que es porque tiene dinero Todo el mundo cree que derrocha tanto porque tiene pasta Y es... No entiendo esa manía que tiene la gente De intentar aparentar el tener dinero Es en plan... ¿Por qué? ¿Qué manía tenéis de intentar aparentar lo que no sois, hermano? No sé, debo ser yo que soy raro y que... Me parece una putísima chorrada Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía, la rotación El de arsénico no hables así de feo No, hombre Arsénico no Porque yo no sé nada de la vida de arsénico La persona que te digo Literal Bueno, es que no os lo puedo contar Porque también es muy feo, sabes decirlo Pero... Pero la de comprarse un casco de moto de 300 euros Teniendo una moto de otros 3.000 Y no tener carne de moto A pesar de tener la moto desde hace... Eh... 5 años Pero... Y luego hay que hacerse una foto con la moto y el casco Para decirle a la gente Mira, mira qué pedazo de casco que tengo Mira, qué pedazo de moto Mira, tengo dinero Sí, eso sí La de invitar a todos sus amigos a cenar Esa persona Eh... Todos los meses Los primeros 10 días Porque, ah Me suena la pasta Y el día 11 Tienes que estar pidiendo dinero Porque no tienes ni para comprarte Un monster Esa también ¿No se llama presumir? No Presumir es Cuando lo tienes y lo presumes Eso está bien Si tienes dinero Y quieres ir por ahí En plan, mira, tengo pasta Me parece bien El problema es cuando El día 10 tienes que estar endeudándote Porque no tienes un puto duro Y... Y mientras... Y los 9 días anteriores Las quieres dar de que eres rico No puedes presumir de algo Que realmente no tienes A eso me refieres A la diferencia de lo que hablo Me da mucho gringe Yo soy mucho en Facebook Ya También Muchas gracias Félix Zúniga, tío Muchísimas gracias Por ese follow No soy rico Pero quien me saborea Se repite Qué puto retraso Eh... Pero eso Por las noches acaricia la moto Y dice algún día Bro Esta persona que os digo No tiene carnet No porque... Tal Sino porque... Prefiere gastarse el dinero En aparentar Invitando a la gente a cenar Que... Sacarse el puto carnet Pero bueno Así le va la vida Ay, de verdad De verdad De verdad Hermano, se lo de todos mis pozos Me enfado Me voy Me enfado Me voy Me enfado Me voy Me enfado Me voy No quiero saber nada Déjame en paz Estoy enfadado ¿Quién? Me enfado 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 Gracias.